¿Qué tal amigos de Neto TV? Pues ya estamos aquí en el lugar del evento Bandita, un saludazo, enhorabuena, pues aquí está el cartel completo, ya vamos a acceder al lugar del evento Bandita, así es que pues vénganse, acompáñenme, ayúdenme a compartir este video en vivo, estamos desde la pista hexagonal Toluca, Toluca, la capital de Atura señores, hace presencia. De este 38 aniversario de sonido fantasma, sí señor, y pues bueno, pues vánganse Bandita, vamos a darle la vuelta a todo lo que se está viviendo aquí en Toluca, así es que pues los invitamos a compartir este video, los invitamos a compartir este video, y pues vénganse banda, vámonos, vénganse, vamos a conocer lo que se está viviendo, ya está todo, 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 todo listo y preparado banda, y pues así es que vénganse, vámonos a vivir esta experiencia juntos, así es que los invitamos a compartir, a compartir banda, para poder este, conocer todo lo que se está viviendo en esta ocasión, súper baile de 38 aniversario, sonido fantasma, y quién lo hace posible, pues entretenimientos, nueva era Toluca, Toluca, sí señor, aquí andamos, aquí andamos, estamos desde temprano, llegamos, y pues ya está todo el ambiente, todo el show aquí, preparado, todo lo que se está viviendo Bandita, y vamos a conocer lo que es el equipo impresionante de Polymarch, la banda de Polymarch, que ya está al 100%, todo su escenario, todo su espectáculo, todo lo que está acostumbrado él a poder, pues llevarle a la gente, para Luis García, ya en el camino a Príncipe Manía, vamos a bailar todos Toluca, pues acá los esperamos Bandita, toda la banda, y pues observen banda, un espectáculo de primera calidad, en el ambiente sonidero, las pantallas de Polymarch, que al rato van a estar dando vuelta y vuelta, y deslumbrando a todo el público, que se dé cita en este lugar, el lugar súper amplio, totalmente enlonado, y pues así es como vamos a estar presenciando este evento, en unas cuantas horas ya, está a dar por inicio, saludos brother, desde Puebla, México, Grupo Estreno Nacional, saludos a la banda de Puebla, la banda Escandalositos Toluca, saludos para la famosa Bere, que ya se conectó, que ya está al pendiente, y pues así es como se está viviendo este gran evento, así es que vamos a, vamos a, a darle vuelta, vamos a darle vuelta, venganse público de Neto TV, la banda que está ya al 100%, como siempre apoyando la, pues este Facebook de Neto TV, uno, dos, observe nada más el tamaño, la magnitud, que se está viviendo, bandita, que ya está todo listo y todo preparado, miren, este es el escenario de Polymarch, el faraónico, uno de los sonidos que ha permanecido por bastantes décadas en el ambiente sonidero, miren, por fin se nos hace conocer, este, pues esta rueda que hace maravillas, que está, pues, desde hace años dándole de qué hablar al mundo, y pues saludos para León, Guanajuato, saluditos, bandita, hasta León, Guanajuato, allá donde la vida no vale nada, sí señor, saludos a toda la banda piratera de aquel lado, observen, pues al rato esto va a estar con todo, con todo, con todo, con todo, banda, ya están empezando a calentar los motores, están, este, haciéndose de las suyas aquí en Toluca, lugar de eventos súper grandes, masivos, masivos señores, por acá tenemos todo lo que es la periferia de Polymarch, y que pues finalmente se está, pues, este, haciendo las pruebas, llegó Tania, saludos vos, saludos, ok, saludos Juan Manuel Mendoza, saluditos bandita, probando, sí, ok, una, dos, tres, venganse, vámonos, vamos a recorrer un poquito esto que se está viviendo, banda, saludazos, ayúdenme a compartir, a compartir para poder llegar a más, a más personas, poder transmitir todo lo que se está viviendo, y vénganse, vamos a, vamos a caminar, vamos a ver si nos podemos introducir y a platicar un poquito con el, pues, propietario, verdad, de sonido Polymarch, que está al pendiente de todo lo que se está viviendo, banda, observen un escenario que impresiona, la verdad es que un gustazo, un gustazo que estemos viendo esto aquí en Toluca, Toluca, la capital de alturas, sí señor, y, y, vamos a ver si nos regala unas palabras, saludos amigo, ahí está, mire, está bien ocupado la banda de Polymarch, ahorita a ver si nos regala unas palabras de este lado, pero, observen bandita, el espectáculo que está, pues, montando Polymarch, allí al fondo, un super escenario, algo que no se dejaba ver por meses, como lo decía nuestro amigo Adrián, algo que se está viviendo, pues, impresionante, la verdad es que bastantes equipos de sonido que están haciendo su trabajo de primera, saben que hoy es un día histórico, saben que la banda va a disfrutar al 100%, y que de alguna forma, pues, están poniendo todo, todo, todo el empeño para que esto quede al 100%, saluditos banda, toda, toda la banda, a compartir, a compartir, estamos en vivo desde la pista hexagonal, entretenimientos, nueva era, lo hace posible banda, y vénganse, vamos a caminar juntos, vénganse de este lado, vamos a ver qué onda, a ver si, este, a ver si logramos, este, pues, llegar a más lugares, banda, vénganse, acompáñenme, vamos conociendo, vamos recorriendo juntos esto que se está viviendo, sonido Polymarch, sonido fantasma, sonido Rolimix, y acá está el equipo de sonido Rolimix de este lado, al fondo de este lado está el equipo de sonido Rolimix, del buen amigo Domingo Picasso, que también él está echando con Toño, y la verdad es que se va a poner de súper, de súper lujo, de agasajo este evento banda, así es que pues, ustedes observen, ustedes observen, estamos en vivo desde Toluca, Toluca señores, la capital del Estado de México, y pues es, es este el escenario que se está viviendo, un súper eventazo que lo hace posible, producciones Nueva Era, y que como siempre, pues, dando de qué hablar en todos lugares, y nada más, observen cómo se está viviendo esto, así es que público, pues, vénganse, acompáñenme, vámonos a recorrer, vamos a conocer, sonido también, de este lado está otro equipo de sonido, sonido Partenón, que viene con todo, trae una producción impresionante, impresionante, como siempre, pero en esa vez sí se saca, saca, pues, todo, 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 todo el espectáculo, toda la banda que ya conoce lo que es este sonido Partenón, pues, la verdad es que hoy sí se trajo todo, 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 también están montando por acá un audio también del sonido bacán, que va a estar apoyando en este evento, está, pues, también montando toda su producción, todo, todo está, pues, ya, pues, al 100, también, como ustedes saben, pues, están haciendo, ajustando los últimos detalles, y que de alguna forma, me parece que sonido Vanes, me dicen que sonido Vanes, es el que está montando también su equipo de sonido, y pues, así es que, vénganse bandita, vamos a recorrer juntos Neto TV, conociendo como siempre toda la, aquí en Toluca, todo lo que se vive en el ambiente sonidero, saludos a toda la banda sonidera, que se conecta, que comparte, que comparte, comparte, porque, pues, de eso se trata, que todos, este, vivamos de alguna forma la experiencia a la distancia, con la tecnología, pues, ya tenemos esa ventaja, ¿verdad?, de vivir estos espectáculos a distancia, no se olviden suscribirse al canal de Neto TV Toluca, porque ahí vamos a estar subiendo todo lo relacionado a este super evento, el 38 aniversario de Sonido Fantasma, el señor César Juárez estará presente en unos minutos más, acá de este lado, y pues, vénganse, miren, ahí al fondo, lo que ustedes están observando, al fondo, al fondo, las ruedas que están al fondo, es de sonido Partenón, que trae, pues, todo, todo su espectáculo, y que al rato le van a dar con todo aquí al, pues, al ambiente sonidero, así es que, vénganse público, pues, vamos a vivir más acercas, más acercas, lo que es la producción de sonido Partenón, bastantes equipos de sonido, Fania 97 ya está haciendo igual su arribo de este lado, va a empezar a montar lo que es también su audio, equipo de todo, todo va a estar al 100%, todo confirmado, y vean, sonido Partenón, pues, haciendo también presencia, metiéndose a las grandes ligas en el ambiente sonidero, así es que, público, pues, toda la banda que tenga la oportunidad de echarse una vuelta al rato, los boletos están, pues, todavía ahí disponibles para toda la bandera que quiera asistir a este evento, saludos para el buen amigo Felipe Contreras, que mañana nos vemos allá en Izmiquilpan, Hidalgo, allá nos vamos de aquel mañana, Neto TV viaja al estado de Hidalgo, y pues, así es banda, así es como se está viviendo, miren, observen, cómo se está haciendo este evento al 100%, está viviendo un super evento, se está haciendo ya las pruebas de audio de los diferentes sonidos que estarán participando hoy, esto es lo que muestra el sonido Partenón, más de 100 bits funcionando al rato, miren nada más lo que el sonido Partenón presenta, todo nuevo, todo nuevecito, como siempre, con toda la banda espartana que siempre ha, pues, representado y cuidado todas las cosas de este super sonido, aquí está la banda espartana que están de este lado, miren, al 100%, miren, está allí, pues, toda la banda, el staff, que está viviendo, pues, la verdad es que nos quedamos sorprendentes, vénganse, vamos a recorrer otro poquito más el evento, vamos a recorrer los espacios que se estarán usando más tarde, hay una pista super enlonada, hay una pista donde se está, pues, completamente enlonado, empastado, por acá está, por acá está de este lado el Inge Rayo, que va a estar trabajando al rato con sonido Partenón, y más sorpresas, más sorpresas al rato viene, vamos a conocer el Inge Rayo, vénganse, vamos a entrevistarlo, vamos a ver qué onda, qué nos platica, qué nos comenta, qué se siente trabajar con esta producción super enorme, y vénganse, pues, vamos a quitarle un poquito de sus minutos, al buen amigo Rayo, qué tal, mi amigo, estamos transmitiendo en vivo, un saludazo a toda la banda, cómo se siente, mi Inge Rayo, ya trabajar con Partenón, yo voy a leer Mineto TV, antes que nada, saludito a todo tu público, que ya nos acompaña el día de hoy, ya todo listo aquí en Sinacantepec, bueno, pues, teníamos algo diferente diseñado, pero nos acomodamos, y parece que se va a ver de lo mejor, Mineto, hoy aquí emocionados, con esta cantidad de luces, de moverlas, cómo ves, cuántas bits han montado hoy, el día de hoy vamos a montar 98, es prácticamente el 80% de la producción completa, ya que por el lugar, no nos pudimos, ya está Sabina de Granizo, ok, pues, dejamos que cheques ahí un poquito, lo que está sucediendo, y pues, la verdad es que, esperemos que todo se ponga de hagas, ¿verdad? Sí, Mineto, pues, aquí esperamos a todo el público, que venga, y presencia este espectáculo, más bien, que vamos a montar el día de hoy, Mineto. ¿Vas a trabajar solo, o te va a apoyar el Inge Rayito? El Inge Rayito ya está por venir, para que nos apoye con todo el sistema láser, y con nosotros a cargo de la iluminación, y ahí tenemos al buen Jerry para las pantallas. También el buen Henry, van a ser hoy el trío de los ingenieros de Atlacomulco, banda. Una producción orgullosamente de Atlacomulco, en todos los aspectos, bueno, del Estado de México, en todos los aspectos. Pues ahí te dejamos, carnal, para que le cheques allá, ahorita nos estamos viendo, vamos a darle la vuelta de aquel lado, a ver qué onda, pues ahí está Bandita, el Inge Rayo ya trabajando, acá vamos a saludar también al buen amigo, el flaco, de sonido Partenón, a ver qué onda, a ver si nos, a ver si nos, a ver si nos, este, a ver si nos, allá. Y ya nos encontramos de este lado, con el buen amigo flaco, sonido Partenón, que está al pendiente de toda su producción, que se está, pues acá, ¿qué tal? Saluda la banda, que ya está conectada, la verdad es que nos están viendo bastante público, está al pendiente, saluda la banda, que está ahí al pendiente. Buenas tardes de todo, pues aquí, ya estamos con el agüita, que ya se nos vino, pero pues está marcando nada más una hora de agua, y ya se va, se nos va a retirar, y cada que trabajamos, con estas producciones, hay para quien tenga el dato, siempre, siempre, gracias a Dios, el agüita nos bendice, pero, en grande, en grande, y pues, ahora sí que, ya estamos, ya está todo listo, ya está todo preparado, para que, la banda nos acompañe, toda la gente, de aquí de Toluca, y pues, mucha banda, que también nos estuvo preguntando, Querétaro, la gente de, Tlaxcala, de Hidalgo, de allá de Puebla, vemos mucho apoyo, en los saludos, de León Guanajuato, para Partenón, ah, claro que sí, no, pues, la semana pasada, no, no pudimos trabajar, porque llegaron los señores justicia, y nos pararon la, la tocada, pero, ya regresaremos muy pronto, por allá, y pues un buen, un saludo, para toda la banda, ya en, en León Guanajuato, por supuesto, para toda la banda de, Sonido Pirata, para mi canal, también Ritmo Colombiano, un saludo muy en especial, pues, desde aquí, desde Toluquita la Bella, y pues nuevamente, invitar a la banda, para que nos acompañe, ya el agüita, el agüita, se vino con todo, pero para que se, apaguen un ratito más, y pues, nuevamente, están todos invitados, para que nos acompañen, y, suscríbanse, al canal de mi canal Neto TV, ya somos más, claro que sí, y pues con el pulgar arriba, vámonos, ahí está, mi buen amigo flaco, te dejamos, que sigas ahí, observando, ahorita, se mualla, el estapan de la sal, saludos desde Temuaya, toda la banda temuayense, pues ya, el agua, creo que nada más, nos vino a visitar, un ratito, ya se está pasando, ya se está limpiando, ya se ve que al ratito, hasta el sol va a salir, y todo se va a poner, de súper agasajo, mientras tanto, pues los dejamos amigos, gracias por conectarse, gracias por compartir, y pues vamos a mandarles, los saluditos, porque no dice, saluditos para todos, los hermanos Hernández, sonido fanático, de Huemantla, estado de Tlaxcala, hasta Huemantla, allá en el estado de Tlaxcala, ya, ya se pasó la lluvia, amigos, ahora sí que ya, ya, le hablaron a San Pedro, y le dijeron, sabes que, párale tantito, al rato nos vemos, el chalán, a ese famosísimo chalán, al rato lo vamos a conocer, a ver, que onda, le vamos a regalar una playera, de Neto TV, porque anda bien entrado, manda, manda y manda saludos, Adrián Sánchez, saludos Neto, tu amigo Adrián Sánchez, desde San Felipe, sonido candeloso, para el sonido candeloso, hasta San Felipe, y aquí al lado, Sergio Mauro, para sonido destructor, municipio del oro, toda la banda de, también allá de aquel lado, vamos a mandar saludos, Adrián Gómez, saludos desde acá, de Almoloyita de Juárez, que tal, está lloviendo por allá, en Almoloya de Juárez, porque aquí sí, pero ya, ya, se pasó la lluvia, ya se pasó la lluvia,